Viernes al fin, se viene el fin de semana y estos son los temas del día. Este sábado desde el Centro Cultural Chaganes nos traen una propuesta musical, el ensamble de percusión y sobre esto nos viene a contar todo su organizador. Como ya veníamos contándote, se viene el primer torneo de Cubing más austral y hoy hablaremos con algunos de los competidores. Además, actualidad, música y el repaso de la agenda del día. No te muevas que ya venimos. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a este viernes. Terminamos la semana, señor Esteban Kovacic. ¿Cómo estás, Nati? Buenas tardes para todos. Así es, llega el viernes al fin para muchos. Esto significa descanso de fin de semana y obviamente tenés que arrancar este viernes o ya lo arrancaste temprano, ¿no? Pero informándote un poco sobre la agenda del día en toda la provincia de Tierra del Fuego y a nivel nacional también, por eso estamos acá con 120 minutos de información, de entretenimiento para todos ustedes con un día que nuevamente... No sé si de algún lado lo están castigando, esto de pedir sol, pedir viento... ¿Cómo nos amagó igual? Porque el miércoles es la temporal. El jueves de ayer dije, bueno, está lindo, zafó. Hoy de vuelta nos vienes. Te ilusionaste y hoy... Hoy me levanté o qué viento que hay y para colmo pongo un pie afuera de casa lluvia. Lluvia con todas las ganas. Y después, ves imágenes, Ushuaia, tapada de nieve. Alerta meteorológica también. Con algunas advertencias para aquellos que circulen. Un montón de cosas en relación al clima tenemos para contar. La primera es la alerta meteorológica por posibles fuertes ráfagas de viento, ¿no? Exactamente, se replica lo que pasó el día miércoles porque se esperan ráfagas superiores a 100 kilómetros por hora. Por eso mismo, la alerta meteorológica que rige desde hoy temprano en la ciudad de Río Grande, sumado un poquito de lluvia. Así que todos atentos. Igual creo que el miércoles ha pasado muy poquito y todos ya están más o menos preparados con las cosas sueltas en su casa, materiales, carteles. Lo que sí, no, Ana, basta esta semana la gente de Defensa Civil, Cooperativa Eléctrica, Telefónica, Telefuego. No, no, muchísimo trabajo van a tener estos días. Se anunció por parte del Servicio Meteorológico que hoy va a haber velocidades aproximadas de entre 50 y 110 kilómetros por hora. La realidad es que hay que estar atentos y tener los recaudos, como decía mi compañero, en relación a que los elementos que estén en el patio, ¿no? Tener cuidado al caminar porque recién, hasta el momento no hay mucho viento, pero se puede llegar a aumentar en el transcurso del día, ¿no? Por eso es que desde el municipio, especialmente desde Defensa Civil, se solicita a la comunidad que tengan extrema precaución a la hora de transitar por la ciudad y en lo posible tratar de no andar caminando demasiado. No caminando, tampoco está para caminar, con esta lluvia está para quedarse en casa todo el día. Sí, exactamente. Y ante cualquier situación, ya saben, tienen que comunicarse al número 103, que es el número de Defensa Civil, para que ellos puedan acudir en el caso de que haya una emergencia, ¿no? Así que eso sería, por lo menos, lo que es la alerta meteorológica. Claro, por el lado del norte de la provincia con el viento. Y después, hace pocas horas, también empezaban a surgir videos de distintos ciudadanos que transitaban por la zona del Paso Garibaldi, en el sur de la provincia, y llegaban estas imágenes que vamos a compartir con ustedes de la nieve, Nati. Ahí lo vemos, ¿no? Mirá lo que era el Paso Garibaldi hace aproximadamente una hora, con la nieve presente, muchísima nieve. Recordemos que la vea invernal ya finalizó, ¿no? Obviamente ya las personas podían circular por la Ruta 3 sin las cubiertas de invierno. O cadenas. O cadenas, perfecto. O sílice, cadenas y demás. Bueno, por esta nevada que ha caído y que sigue cayendo, copiosamente en esa zona de la provincia, han anunciado desde el gobierno provincial que por hoy es obligatorio el uso de cubiertas de invierno para transitar por la Ruta 3. Sabemos que esto trae dolores de cabeza para muchos que, por ejemplo, quizá hace pocos días hicieron la rotación de cubiertas, se secaron con las de verano. Bueno, lamentablemente no van a poder transitar el día de hoy o hasta que la gente de gobierno nuevamente lo indique que pueden utilizar las cubiertas de verano. Tienen que usar cubiertas de invierno al menos por hoy para transitar por la Ruta Nacional Número 3. Por esto que vemos, Nati, ¿no? Es tremenda la nevada que está cayendo por esa zona, por ese sector. Y convengamos que también el tránsito se hace muy lento porque hay gente que quizá temprano salió, ¿no? Con las cubiertas de verano. Sí, sí. Y tiene que transitar en este temporal con las cubiertas, sin clavos, sin sílice. Y es complicado, tenés que ir muy, pero muy despacio. Así que paciencia los que van a hacer la ruta, los que tengan las cubiertas para poder circular, vayan con mucha precaución y tranquilos. Y también con paciencia sabiendo que se pueden encontrar camiones, colectivos y autos a muy baja velocidad por esta condición de clima. Y ante esto también recordar, ¿no? Que es una decisión excluyente, ¿no? Las personas que circulan por la Ruta Nacional Número 3 y que se dirijan hacia la ciudad de Tolwin o Ushuaia tienen que andar con las cubiertas con clavos, por lo menos como dijo Esteban, en el día de hoy. Y aquellos que circulan con las cubiertas convencionales, por así decirlo, quizás puede caber la posibilidad de que los hagan volver, ¿no? Por una cuestión de seguridad, por el resguardo de la vida de las personas que conducen el vehículo o aquellos vehículos. Y también considerar esto, ¿no? Aquellas personas que vean o estén atravesando alguna situación de emergencia, tienen que comunicarse al número 911 para avisar a las autoridades de seguridad y así evitar o, bueno, por lo menos recibir ayuda en el caso que suceda algo, porque sabemos, como dice Esteban, la ruta está intransitable, está complicada, ¿no? Está lenta, entonces hay que tener en cuenta estas cuestiones y pueden suceder algunas fallas técnicas también. Exactamente. A tener cuidado cuando circulamos el día de hoy por la Ruta Nacional Número 3 que une a Ushuaia con Río Grande. Bueno, y hablamos de esto, de la alerta en Río Grande, el tema de Ushuaia, y vamos a repasar el clima en este día viernes que arrancamos el fin de, bueno, no con todas las pilas del sol, pero veremos cómo está en toda la provincia el clima en este último fin de semana ya del mes de octubre. Para Río Grande tenemos 6 grados, cubierto con lluvia, como podemos ver y como anticipábamos, y la sensación térmica es de 0 grados, bastante, bastante fresco hoy la ciudad de Río Grande. Era obvio, evidente, ¿no? Sí, sí. Con esta lluvia, que es la famosa lluvia molesta, ¿viste? Porque no es lluvia fuerte, sino es lluvia pequeña, pero constante que... Que moja mucho. Que molesta bastante, que molesta bastante. Así que esa es la temperatura y a salir abrigados porque la térmica es de 0 grados. Entonces campera, abrigada, muchachos, y traten de salir lo menos posible con este viento. Así es, quédense a acompañarlos durante estos 120 minutos que nosotros lo vamos a entretener. Y después sigue la programación de la Televisión Pública Afogina, que es un montón. Así que con este clima de Río Grande nos vamos hacia la ciudad de Toluín, ¿no? A ver cómo está, a ver si hace más frío. Ahí tenemos la temperatura. Igual. 6 grados, 6 grados sobre 0, y también la sensación térmica 0, y también está lloviendo en la ciudad de Toluín. Siempre, generalmente, en el 90% de los casos compartimos temperatura con la bella ciudad de Toluín. También a cuidarse del viento, a quedarse adentro, y aprovechen el viernes para cocinar unas tortas fritas a la tarde. Hagan algo, cocinen unos buenos mates. Sí. No se trasladen mucho. En la cama, ahí acostados, mirando el programa. No sea tan vaga, tampoco. Vaya a la cocina, aunque sea. ¿Por qué no? Bueno, a calentar la pava del mate. No, bueno, pero quedate en la cocina o en el living. Salí un poco de la cama sola. Solo una tarde. ¿Dónde vivís vos? ¿Qué haces? Yo si estoy ahora en mi casa, olvidate. O sea, me acuesto un rato. Es así. ¿A esta hora? Sí, sí, a esta hora. Bueno, está bien. ¿Usted sería levantado? Sí, a esta hora se almuerza, algo. La siesta es tipo dos, tres, por ahí. Ah. Ya son una siesta. Bueno, en fin. Continuamos entonces con esta recorrida. Ponemos las cubiertas con clavos para irnos para Ushuaia, porque hay nieve, ¿eh? En la capital fueguina. Ahí vemos un poco de viento. También se ve por la bandera. Gente transitando. Gente transitando. También se ve que llovió en la ciudad de Ushuaia, ¿no? Se ve que llovió en la capital, ¿eh? Se ve que llovió. Debe estar fresco. Frío, frío, frío. Y si acá está frío, no me quiero imaginar allá. A ver, vamos a ver la temperatura en la ciudad de Ushuaia, la capital fueguina. ¿Estarán con temperatura bajo cero en cuanto a la sensación térmica? Yo creo que sí. Yo creo que sí más. Sí, me equivoqué. Casi, casi. 4 grados, coma 9, la sensación, la temperatura en la ciudad de Ushuaia, cubierto con lluvia débil, ahí como podemos ver en las imágenes. Y la sensación térmica es la misma que en la ciudad de Río Grande y la ciudad de Tolvín, cero grados, sobre cero grados. Bien, estamos todos iguales en la sensación térmica el día de hoy. Frío, frío para Ushuaia. Y como decíamos, ¿no? Saliendo de la capital fueguina, aparece la nieve en la zona del paso Garibaldi. Les reiteramos, se iban a transitar cubiertas con clavos o cubiertas de invierno y con mucha precaución y paciencia salgan a la ruta. Bueno, ya hicimos el recorrido de nuestra isla de Tierra del Fuego. Vamos a las Islas Malvinas. A ver si nos acompañan o están en otra sintonía. No, están bastante parecidas a nuestras temperaturas. 6,5 la temperatura de las Islas Malvinas. Cielo cubierto y la temperatura, perdón, la sensación térmica es de un grado casi. Así que se puso empática con la causa del frío de las Islas Malvinas y también comparte un día bastante fresco para todos sus habitantes. Y ahora nos vamos, como todos los días, a nuestro continente blanco para ver cómo está el clima allá. Ahí tenemos. 10 grados bajo cero. La temperatura en el día de hoy está parcialmente nublado y tenemos la sensación térmica que era de esperarse, ¿no? 18 grados bajo cero. Así que, bueno, era lo que se esperaba porque la Antártida es así, hace frío. Exactamente. Nosotros nos quejamos del frío acá, pero la Antártida nos debe mirar y decir, ¿de qué se queda? ¿Qué está lloviendo? No es nada. Pecho frío. Ah, 18 grados bajo cero tenemos el térmico. Ustedes se quejan porque hay cero de temperatura. Llorones. Bueno, con esto hacemos la recorrida de todos los días de este día viernes. Veremos qué nos depara el fin de semana. Algunos anunciaban algunas lluvias. Veremos si continúan o no. Lo que sí continúa es este programa, Nati. Si te parece, nos vamos a acomodar en nuestros lugares para empezar a desarrollar la información del día de hoy. ¿Te parece? Vamos a sentarnos. Tenemos mucha información y hay algunas controversias, algunas fechas conmemorativas en las que se aprovecha también para hacer turismo, ¿no? Y algunas cuestiones que son importantes para los argentinos. Pero esta fecha tiene que ver también con una época electoral, ¿no? Con el balotage que se viene para el 19 de noviembre y que está muy cerca del feriado puente que está establecido por ley para el día 20. Entre medio. Entre medio, exactamente. Es por eso que en redes sociales ha circulado mucho respecto a esta novedad y es que sí se va a correr el feriado o no, ¿no? En el día de ayer, una de las mandatarias, que es la vocera del Gobierno de la Nación, anunció que por el momento no hay ninguna novedad al respecto, pero desde la Cámara Nacional Electoral se le pidió al gobierno trasladar el feriado del día 20 de noviembre para evitar ausentismo en el balotage, ¿no? Este día es el Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el 20 de noviembre en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado. ocurría en el año 1845, donde el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas, en el periodo de conformación del país, surge un acontecimiento importante en el que se recuerda la resistencia armada de las tropas nacionales frente al ejército anglo-francés, ¿no? Ese sería para poner en contexto por qué se celebra el feriado nacional y por qué también es un feriado en teoría inamovible, ¿no? La solicitud, el día lunes, que nosotros habíamos dicho, la Gabriela Cerruti, ese Cerruti, había dicho que esto no se puede modificar, ¿no? Pero, como decíamos, la Cámara Nacional pidió al gobierno que evaluara esta posibilidad de trasladarla. ¿Por qué? Porque hay un precedente que se dio en el año 2015, esto tiene que ver con el último balotage celebrado en este año, entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Sí, claro, sí. ¿No? Donde se disputaban para la presidencia y esta fecha fue el 22 de noviembre y el día 23 se conmemoraba el Día de la Soberanía Nacional. Es decir, que bajo esta situación, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, anunció el cambio de fecha para que las personas puedan destinar la concurrencia a todos aquellos y poder realizar el acto de voto. Claro, porque es fin de largo, mucha gente elige irse y prefiere quedarse en el lugar de destino, volver el lunes o el martes a más tardar y justificar el voto en la zona que esté y entonces es un voto que se pierde. Es un voto que se pierde y estamos hablando de que son muchísimos votos y muchísimas las personas que aprovechan el tema de los feriados puentes para poder disfrutar de estos días, ¿no? Teniendo en cuenta también el valor de la multa, que no es muy alta, estamos hablando de 500 pesos y muchas veces ante una cosa y la otra y se prioriza por ahí el descanso, ¿no? Sin embargo, es un compromiso de cada ciudadano tener que votar, por eso es la acción de la multa, pero al no ser tan alta, la persona elige, ¿no? Y es por eso que se pide conciencia respecto a esto y vamos a ver qué novedades tenemos. Hasta el momento, bueno, lo que sabemos es que la Cámara Nacional Electoral presentó esto para que el Gobierno Nacional tome una decisión al respecto. Todavía faltan bastantes días, pero bueno, hay que anunciarlo con tiempo por una cuestión de gasto, de prever algunas cuestiones que ya estaban consideradas, sobre todo para las empresas que viven del turismo y que realmente, digamos, cuentan con este feriado puente, ¿no? Bien, veremos si se expide la Nación en cuanto a este tema. Queda tiempo todavía para ver. Tiene un poco de lógica lo que estamos hablando de correr el feriado para poder garantizarle a la gente el voto el fin de semana, así que estaremos atentos a todo esto de cara a lo que será el ballotage el 19 de noviembre, Nati. Así es, bien. Bueno, nosotros como todos los días tenemos nuestros videos virales, nuestras noticias que por ahí comparten la gente desde sus redes, y en este caso vamos a hablar de una amiga no tan amiga, te diría, Koba, ¿no? ¿Cómo es eso? Estamos hablando de una joven que la amiga, una de las amigas más íntimas, la estafó con unas entradas de Taylor Swift. ¡No! Ella publicó un video... Por eso no, no soy joven. No, la estafó, pero feo, es feo. No sé si querés ver un poco el video para que entendamos el contexto. Lo vemos. Bueno, gente, paso a contarles un poco más resumidamente todo el tema de la estafa. Porque hay gente que, bueno, obviamente no entendió, pero porque yo mandé todo ahí en un video queriendo explicar y, bueno, hay cosas que no quedaron claras. Lo que sí quedó claro es que, bueno, era mi amiga, pero les voy a explicar que ella la conocía desde primer grado, pero teníamos un vínculo todavía y es como que salíamos a recitales juntas, nos contábamos, hablábamos siempre. Entonces, obviamente yo iba a confiar. Bueno, ella me dio su tarjeta, me la ofreció, me la prestó para sacar en pre-venta y cuando nos terminó de sacar la entrada, después nosotros le pagamos en tiempo y forma, pero dichas entradas que ella supuestamente sacó nunca existieron. Ese es el tema de por qué nosotros decimos que nos estafó. Yo no sé la verdad, por esto que se corre, yo no sé la verdad cómo hizo. Capaz que sacó las fotos de internet o habrá comprado una entrada, después la dio de baja, la verdad, no tengo idea, pero ella me mostró todos los comprobantes y cuando la familia habló conmigo para dar la cara porque ella no apareció, ahí fue que nos dijeron que las entradas nunca existieron, que ella les confesó que nunca existieron las entradas. Entonces, por eso decimos que nos estafó y nos devolvieron la plata, la familia se hizo cargo, nos devolvió la plata, pero plata devaluada que no nos sirve para nada ahora. Estuvimos averiguando y está todo al precio del dólar de hoy, así que la verdad, obviamente agradecemos a la familia, pero la estafa ya está y no nos sirve la plata, así que por eso nosotros estamos haciendo todos estos videos, para tratar de encontrar primero algo confiable porque ya estamos con mucho miedo, y segundo, algo a precio razonable, que sea la justicia por un lado de nosotras, para nosotras la justicia es conseguir la entrada, no nos interesa tanto, que ella, bueno, pobre porque ya con lo del hijo que les conté, la verdad, pobre, ya se dan cuenta que es una persona que no está bien de la cabeza, así que, bueno, ya no me importa, no me interesa, por eso es que tampoco subo fotos ni nada, aparte de que hay abogados de por medio, así que, bueno, si hay alguna otra cosa que quieren preguntar, yo la respondo si quieren. Bien, ahí escuchamos, ella es Camila Montero, la joven estafada por parte de una amiga ya ex amiga, ¿no? En el que ella cuenta, ¿no? Esto de que tenían una relación, se llevaban muy bien, iban a recitales, y esta chica le mandó captura de toda la documentación, como que sí, te dice la compra, es efectiva, qué sé yo, de las entradas, ya le devolvió y pasa esto. Al tiempo de esto, esta chica, ya cercana a la recital, por falta muy poquito, ¿no? Le pide las entradas, y esta chica le dice, no, mirá, estoy pasando por un momento muy difícil, falleció mi hijo, le dice, entonces ella queda como, bueno, es una noticia muy choqueante, voy a quedarme ahí en el molde, y pasa el tiempo y recibe un mensaje por parte de la familia, donde le dicen que esta chica había estafado a muchas personas con este mismo mecanismo, ¿no? Entonces ahí ella da cuenta de que, bueno, que había sido estafada, muy angustiada, bueno, la familia decide devolverle el valor de las entradas, que obviamente con el tiempo que tuvo que tener en cuenta, le salieron muy bajas, o sea, en realidad la plata no vale lo mismo ahora, entonces decidieron, junto con su pareja, tomar acciones legales a pesar de la buena voluntad de la familia. Una situación que le puede pasar a cualquiera. Sí, obviamente, y más si confías en esa persona, que hijo de la conocida de primer grado, la verdad que increíble, y jugar con esto, ¿no? De la, no sé si necesidad, pero del fanatismo, quizás esta persona podría ver a Taylor Swift, Esther y tal, que se esperó muchísimo, y que se está esperando muchísimo, además tuvo que sumar una fecha, y que le pasen estas cosas, y además esto, buscar ahora entradas con un precio, ella dice razonable, no vas a conseguir un precio razonable, lamentamos decirle que no vamos a seguir con algo razonable, pero bueno, quizás esa plata sumada a algo más que pueda ponerle arriba, consiga alguna que otra entrada, pero esta historia es tristísima, la verdad, por ella y por, no solamente ella, la gente que fue estafada por esta persona. Exactamente, y bueno, y este video se hizo viral en redes sociales, obviamente, y nosotros lo queríamos compartir, porque bueno, es una situación que atraviesan a las personas, a algunas personas, y también es una manera de ayudarla, porque ella lo que quiere es que esto también se viralice, y tenga una repercusión mediática, es así, porque si no, no lo subiría a las redes, ¿no? Exactamente, y Taylor Swift, que ya ha causado revolución a nivel mundial, esta artista estadounidense, con un patrimonio, Nati, ya, que supera los mil millones de dólares con todo lo que ha sacado, discos, series, y demás, y empieza este recorrido en marzo, estamos haciendo esta serie de recitales de Eras Tour, se llama, donde ella hace un recorrido a través de su carrera, con un recital que, según dicen, es imponente, más de tres horas duran los recitales de esta, de este Eras Tour, imaginate, más de tres horas promedio es lo que duran, algo así como 45 canciones, que arrancó, como te decía, en Estados Unidos y va a terminar ahora en noviembre, a fines de noviembre en Canadá, pero que en Argentina ya tiene fecha, triple fecha, 9, 10 y 11 de noviembre se estará presentando en el estadio del club atlético River Plate, Taylor Swift, ni más ni menos. A las 8 de la tarde arranca. Así es, ni más ni menos que con entradas agostadas, obviamente, fue un bolonqui cuando salió la fila virtual y toda la gente esperando y cuando se dieron cuenta de la demanda que había, pudieron sumar una fecha más, pero la gran mayoría de las Swifties consiguieron su entrada, es más, mucha gente de fuera de la Argentina va a venir a verlo, a verla mejor dicho, perdón, porque, por dos cosas primero, por el gran fanatismo que ha generado y también porque hay países por los cuales ella no va a pasar en esta Eras Tour, si bien son 146 los recitales que hace a nivel mundial, son 13 los países que visita en América, no va a estar, por ejemplo, en Chile. Y el presidente chileno, Gabriel Boric, en su momento había salido públicamente a solicitarle que haga una fecha en Chile. Esto de los Swift, obviamente, hizo caso omiso porque ya tiene todas pautadas y programadas sus fechas por América Latina, así que lo que es el país vecino, muchos optaron por sacar entrada e irse a Buenos Aires en noviembre. ¿Cuál es el tema? Que en teoría la prioridad la tenía la gente de Argentina, pero eso fue bastante raro porque había mucha gente por fuera del pueblo argentino, Estados Unidos, México, Canadá, que ya tenía su entrada para venir acá a ver a Taylor Swift antes que aquellas que estaban haciendo la fila virtual, la famosa fila virtual durante muchísimo tiempo y no podían conseguir la entrada. Lo que sí es cierto es, en realidad, que el 9, 10 y 11 va a explotar el estadio monumental con la presencia de la cantante estadounidense. Y como todo tiene que ver con todo, Nati, también hay noticias sobre las Swifties, que así se hacen llamar el club de fans, el fandom de Taylor Swift aquí en la Argentina y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque también se meten en temas sensibles de la agenda diaria argentina. Estamos hablando de política. ¿Por qué? Porque las Swifties llamaron a no votar por Javier Milei. Algo que no llamó la atención. ¿Por qué no llamó la atención, Nati, acá mientras vemos en pantalla el tuit del fandom de Taylor Swift aquí en Argentina? Porque Taylor Swift, la propia cantante estadounidense, había hecho lo propio contra Donald Trump en el momento de su candidatura cuando pedía que no se lo vote. Bueno, las chicas aquí replicaron ese mensaje entendiendo que Javier Milei es algo parecido al fenómeno Trump en Estados Unidos, por eso mismo llaman a no votarlo. Y hay algo que muchos se ríen, dicen, no, pero bueno, ¿qué van a mover? ¿En qué van a influir? Mucho. Bueno, el ciberactivismo de estos artistas es muy grande a nivel mundial. Hace poco también los chicos de BTS, la banda de K-pop, los fandom también se habían pronunciado en contra de Javier Milei. Sí, sí. Y esto no es poca cosa, engloba mucho a la juventud este tipo de movimientos y por eso también es un llamado a atención para Javier Milei, sí, todavía sigue con pretensiones de presidir el pueblo argentino porque pisa fuerte en la juventud el tema del fandom de estas bandas que son internacionales, pero con un mensaje bastante claro en cuanto a este tipo de candidatos que se hacen llamar liberales, hay que ver desde qué punto toman el liberalismo, pero es algo que si a Milei le está complicando estas semanas post-elecciones antes de Balotage, estas cosas no le suman en lo más mínimo y también queríamos destacarlo, ¿no? Que muchas veces el artista está haciendo lo que es la música y en este caso también ha llegado el repudio o el rechazo a Javier Milei por parte de la Swifties solamente semanas previas a sus tres grandes recitales que va a tener la Ciudad de Buenos Aires. Una cosa quería decir, Coba, que tiene que ver con la formación de opinión, ¿no? Este tipo de líderes cantantes que manejan muchos, millones de personas que lo siguen, tienen la posibilidad de formar opinión en las personas, sobre todo en sus fans, ¿no? Y en el caso de Javier Milei, que también ha ido apuntando al público joven, ¿no? En su campaña electoral, tiene mucho sentido, mucha relación, así que, bueno, es muy bueno igual que este tipo de agrupaciones se sumen a su pensamiento ideológico y puedan exponerlo y así compartirlo, ¿no? Exactamente. Veremos si asemella o no este reclamo de las chicas y chicos del fandom de Taylor Swift. El 19 de noviembre lo veremos. El 19 de noviembre lo veremos, previo al debate, si es que es el debate. Así que nosotros, bien, con esto ya deberíamos irnos a una pausa, ¿no? Exactamente. Cerramos el primer bloque informativo del día de hoy aquí en Agenda, pero nos queda muchísimo más. Hoy tenemos entrevistas en piso, tenemos videollamadas, tenemos de todo para este viernes, para arrancar el fin de semana de la mejor manera y obviamente bien informado. Así que hacemos la pausa y ya venimos. ¡Gracias! 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 Bien, continuamos con más en Agenda y nosotros te recordamos nuestras redes, ¿no? Podés encontrarnos como en agenda-ok o también podés comunicarte a nuestro número de contacto 2-9-6-4-35-91-50, Gacoba. Así es, Nati. Está abierta la línea de WhatsApp para que pueda mandar mensajes, saludos, sugerencias, lo que sea. Está abierto para todos ustedes. Nosotros continuamos con en Agenda del día de hoy y lo anunciamos en el punteo de temas que les dábamos al principio de esta nueva edición. Este ensamble que se va a dar de percusión en el Centro Cultural Yaganes para conocer un poco más de qué se trata, cómo podemos participar y mucho más, estamos en comunicación con uno de los organizadores. Pierrick Roberto está con nosotros mediante videollamada, quien nos va a contar un poco sobre todo lo que se viene en este ensamble. Pierrick, buenas tardes. Bienvenido a la Agenda. Esteban y Natalia te saludan. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Pierrick, contémosle un poco a la gente de qué se trata cuando hablamos de un ensamble de percusión. ¿Qué es un ensamble de percusión? Bueno, un ensamble de percusión es una agrupación, ¿no? Somos nueve en este año y, bueno, cada uno toca una parte y el conjunto hace que suene la música, ¿no? Un ensamble es un grupo, un grupo de músicos que realizan su trabajo, música. Bien, y hablando de percusión, ¿no? Uno de los instrumentos quizás más antiguos que existe. Contanos un poco ya para meternos en tema, en tu caso puntualmente. ¿Cómo arrancás con la percusión y demás? ¿Cómo te fuiste sumando a este grupo, a este ensamble? Bueno, yo toco desde chiquitito. Por el lado de mi familia hay varios músicos, así que chiquito. Bueno, decidí dedicarme de grande y en el 2006 entré en cultura y ahí empecé con los talleres gratuitos en la ciudad de Ushuaia. Y hasta el día de hoy sigo ahí. Además, en el 2008 empezamos sumando un ensamble de percusión y, bueno, ahí es lo que van a poder escuchar este sábado. Este taller y ese ensamble pertenecen al Centro Cultural Popular de Ushuaia, Cultura Provincial, y a través de ellos es lo que nos permite viajar hasta allá, ¿no? Bien. Pierri, ¿cómo estás? Natalia te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Bien, muy bien. Bueno, me gustaría preguntarte qué beneficios trae esta forma de expresión para este evento y para todos los que siempre combinan a otras personas. Bien, este encuentro tiene un taller primero a las 3 de la tarde. Voy a dictar un taller. Está abierto a todo público. Y, bueno, vamos a tocar los temas que sea de interés, ¿no? Según el grupo que se arme en ese momento. Puede ser técnico, ritmos, puede ser arreglos, puede ser lo que le llame la atención o necesiten reforzar o aprender. Y después, para terminar, vamos a hacer una muestra a través del ensamble de lo que se suele trabajar durante el año, ¿no? Bien. Y volviendo a la pregunta, yo lo que quería consultarte era qué beneficios les trae a las personas que se dedican a poder expresar sus sentidos a través de la práctica. Bueno, son varios, ¿no? Primero, canalizar una inquietud. Eso nace de uno, ¿no? No se piensa. Después, como cualquier actividad artística trae muchos beneficios, ¿no? A todo nivel, porque a través de una disciplina trabajamos siempre con la disciplina, el respeto, la concentración. Trabajamos muchos aspectos del ser humano y además también permite tener un sentido, ¿no? Una búsqueda, un sentido que eso también es muy valioso. ¿Qué pensás de esto, no? De que cada vez se suman más personas en el mundo, pero en esta provincia, a poder intentar aprender un instrumento, a tocar un instrumento, a pesar de que quizás es más grande o niños más chiquitos? Yo creo que eso es bueno, es una apertura, ¿no? Y creo que es muy importante porque genera una otra calidad de vida, ¿no? Y permitimos derrumbar conceptos y barreras que tenemos, ¿no? Que la música se tiene que aprender de chiquitito y hay que ser virtuoso. Cuando para hacer buena música, bueno, no hay que saber tanto, sino saber, en el caso de la percusión, saber tener un buen sonido, porque el sonido sale a través de las manos, o sea, las técnicas de la mano, y poder mantener un ritmo durante un cierto tiempo para acompañar. Y no se necesita tanto. Y ya uno puede brindar a otros esa música, ¿no? Bien, los que quieran estar presentes en este ensamble el día de mañana en Río Grande, ¿pueden llevar su instrumento también y acoplarse ustedes? Claro, para el taller es importante que los que vayan, si tienen instrumento, lo lleven, porque vamos a llevar algunos tambores, pero muy poquito, ¿no? Entonces, los que vayan, que lleven lo que puedan conseguir o lo que tengan, y va a estar concentrado principalmente en los tambores de mano, ¿no? Bonga, cajón, bongo, yembé, va a estar orientado a lo que, bueno, lo que se puede ver en las imágenes, ¿no? Bien, Pierrick, más que claro, entonces, lo de este encuentro el día de mañana, aquí en la ciudad de Río Grande, ¿a partir de qué hora va a ser? A las 15 horas empieza el taller, y a las 17.30 empieza el ensamble. Perfecto, Centro Cultural Yaganes, entonces, Pierrick, que sea con muchos éxitos el día de mañana su presencia aquí en la ciudad de Río Grande, y ojalá que toda la gente que está viendo y que está interesada pueda sumarse a esta muy buena iniciativa. Bueno, muchas gracias a ustedes, a la audiencia, y nos vemos mañana. Hasta mañana, muchas gracias a vos. Hasta mañana, hasta luego. Ahí está, interesante propuesta, era la percusión aquí en la ciudad de Río Grande, con un taller previo, y después un ensamble. Recuerden, ya lo dijo Pierrick, que si bien van a traer un par de instrumentos, el que tenga en casa y quiera sumarse, que lo lleve, que nunca va a estar de más. Que nunca va a estar de más, nunca es tarde para aprender, así que, bueno, a sumarse a esta iniciativa. Y nosotros continuamos con más información, pero ahora nos vamos a la parte judicial. Esto tiene que ver con una noticia que se informó el pasado 16 de octubre. Estamos hablando de Ramón Ángel Abreuno, quien en ese pasado 17, perdón, de octubre, se entregó a las autoridades luego de haber estado 23 años prófugo, tras escaparse de la cárcel donde cumplía una condena de 20 años, por haber asesinado a su esposa, Eva Falcón, hecho que sucedió el pasado 3 de enero del 2000. ¿Cuál es la noticia? El pedido por parte de la defensa fue rechazado por parte del fiscal. ¿El pedido cuál es? El pedido de prescripción. Abregú se presentó en tribunales acompañado de su abogado, Alejandro de la Riva, quien el año pasado había solicitado la libertad de Abregú por prescripción de la causa. ¿Qué quiere decir esto? Por el tiempo que había transcurrido, desde el momento que cometió el hecho. En aquel entonces el tribunal de juicio lo había, perdón, el tribunal de juicio en lo criminal rechazó esa solicitud indicando que antes de resolver la situación tenía que ver, debía estar en estado de derecho. Es así que el fiscal mayor, Martín Bramati, pidió que no se haga lugar al pedido de la defensa, ya que no lo puede beneficiar con el hecho de la libertad, indicó que nunca fue notificado de la condena, por lo cuanto no es una condena firme. Y la idea de lo que se establece es que se juzgue a este señor Abregú en relación a la ley actual, en la que el género está incluido como un... El femicidio ya está... Claro, el femicidio está incluido como una figura y debería ser juzgado desde ese lugar. Una de las cuestiones que él hablaba es que el delito de homicidio y de evasión son dos caras de la moneda. Al ser condenado por los delitos de homicidio, aborto, portación ilegítima de un arma de fuego de guerra, el sindicato se fugó, el hombre se fugó y garantizado al no cumplir por una pena dispuesta a sabiendas. Esto que decíamos del tema de que él se fue sin ser juzgado de alguna manera, se escapó sin ser juzgado. Y se habla también de una persona que era excesivamente, que es excesivamente peligrosa, excesivamente violento, persiguió a su mujer por la vía pública, portando ilegítimamente un arma de fuego, ingresó a la clínica detrás de ella y allí mata a su mujer, no solamente a su mujer, sino también culmina con la vida de ese hijo por nacer. Es por eso que se deben tener en cuenta las perspectivas de género, es lo que se puntualiza principalmente y no se dio lugar al pedido por parte de la defensa. Bien, Nati, con esta información tenemos que darle un cierre a este segundo bloque. Ya rápidamente casi pasó la primera hora del programa, es muy pero muy rápido. Después de esta pausa vamos a hablar del partido de los Pumas. Se viene el partido de los Pumas a las 4 de la tarde, nuevamente juegan los Pumas aquí por la pantalla de la televisión pública. Fueguín en el partido del tercer puesto, estaremos hablando bastante y detallando bastante sobre ese partido que se viene en un ratito, no más a las 4 de la tarde, nos quedan más invitados. Hoy, Nati, nos vamos a animar o tratar de aprender a descifrar o armar un famoso cubo de Rubik. Ayer hablábamos, ¿no? Hablábamos tanto que dijimos que nunca podíamos. Vamos a ver si, veremos si habrá alguna técnica especial, algún secreto que nos puedan contar para, aunque sea, aprender y quedar bien algún asado. Aunque sea un color. Dame ese cubo, tomá, mirá, gané. Arme el amarillo. Claro, vamos a ver si nos pueden contar un poco los secretos del armado de este cubo Rubik. Esto y muchas cosas más tenemos por delante, así que no se muevan que ya volvemos. Bien, continuamos con más en agenda y se viene el evento internacional en la ciudad de Ushuaia, TDF al cubo, así se denomina, ¿no? Y nosotros queríamos saber un poquito más al respecto. Por eso vamos a presentar a los protagonistas de esta actividad tan importante. En principio saludar al profesor Santiago, perdón, Santiago Marfil, disculpe si me fue. Santiago Marfil, buenas tardes, gracias, bienvenido por venirnos. Y Maite, la alumna, por este lado, ¿no? Sí, por este lado. Bueno, muchas gracias por invitarme y por invitarnos. La verdad que estamos muy contentos de que nos den el espacio para poder promocionar y poder contarles un poco de toda esta disciplina que se viene con todo ahora en noviembre. Bueno, bienvenidos. Ahora seguimos charlando. Pero mientras vamos del otro lado con Coba, que también tiene otro invitado. Así es, Nati. A mi lado, a mi costado derecho, está mi amigo Luciano Rosales, alias Poroto, que me dijo alias Poroto, que estamos acá con los cubos y demás. Después de que vos sales un poco con los chicos, venimos de vuelta con Luciano, porque acá hay desafío, ¿eh? Que si bien están armados los cubos, como los ves, yo los voy a desarmar, él los va a armar. Y ya tenemos una amistad con Poroto. Pese a que es de River, ¿estamos bien o no? Sí. ¿Estamos bien? Sí. Listo. En un ratito venimos con Poroto. Dale vos, Nati. Ese sí nos sonó muy convincente, pero vamos a ver ahí cómo se ve esta competencia del otro lado. Santiago, Santi, Maite, bueno, como habías dicho, bienvenido y gracias. Cuéntenos, ¿cómo es que inicia este taller principalmente? Si fue por demanda, si fue una iniciativa propia del Polo Creativo. Bueno, dentro del Polo Creativo nosotros nos dedicamos a hacer un poco de educación sobre los saberes digitales. Y bueno, entre otras cosas, bueno, yo soy profesor de varias áreas en el Polo, y una de ellas en un momento, en un brainstorming, ahí tirando ideas, bueno, relacionamos un poco los algoritmos que se utilizan para la programación de computadoras con los algoritmos que se utilizan para resolver el cubo. Entonces, bueno, surgió de ahí el taller de cubo Rubik y programación, en el cual tanto Maite como Luciano fueron partícipes. Y, por ejemplo, bueno, Maite arrancó sin saber armar el cubo, solamente con la curiosidad. Ahora, Luciano ya armaba el Pyramids, que es un tipo de cubo que es como si fuera medio una pirámide. Y bueno, entonces, con el pasar de los talleres, de repente Luciano se me anotaba todos los talleres y ya él era mejor que yo en el cubo y todo. Pero bueno, se ve que le gustaba esto de juntarse con gente interesada en este gran juguete, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí, junto con otros chicos dijimos, bueno, necesitamos un espacio en donde nos podamos juntar y desarrollar toda esta habilidad que tiene que ver con el cubo, con el cubing, con la disciplina. Y entonces, bueno, ahí surgió el club de cubo, que bueno, de hecho nos juntamos todos los viernes de 19 a 21, somos ahora ya como 21, así que tenemos todo un gran equipo de chicos y chicas que arman cubos. Y bueno, a partir de todo eso también a mí me picó la idea de, digamos, junto con la gente del polo, me picó la idea de armar un torneo, ¿por qué no? Y entonces nos contactamos con la Asociación Argentina de Speed Cubing, que es la asociación oficial acá en este país, donde también están los delegados de la WSA, que es la Asociación Mundial de Cubo, ¿no? Y entonces, bueno, un poco empezamos a charlar, les contamos un poco la movida que había acá en Tierra del Fuego y desde la Asociación Argentina nos contaron que ellos tenían muchísimas ganas de hacer un torneo en Tierra del Fuego. Por una razón especial, este torneo que se va a dar el 11 de noviembre es el torneo más austral de la historia en la disciplina, ¿sí? O sea, hasta ahora nunca se llegó tan al sur, así que, bueno, empezamos a gestar todo este tema del torneo, ¿no? Entonces, por suerte, cuando se enteró la ministra de toda esta movida que estábamos haciendo, nos dijo, bueno, denle para adelante, ella es una gran fanática del cubo también, le debo todavía el taller de adultos. Pero, bueno, entonces, ahí nos dieron vía libre para poder desarrollar todo este torneo y así que estamos muy emocionados, bueno, los chicos cuando se enteraron ni te cuento, pero bueno, estamos muy emocionados de poder traer un torneo de categoría mundial, ¿no? Claro, eso. Y, bueno, acá en nuestra provincia, ¿no? Y, bueno, y te digo un poquito más. Sí, sí, por favor. Van a haber algunos invitados, la verdad, va, algunos participantes especiales, de hecho, se anotó el récord mundial de Megamix, ¿sí? Que es el argentino que hace poquito, eh... Ay, ahora se me fue el nombre. ¿Es el mismo? ¿Cómo? Es el mismo que estuvo en Gotale que ganó un premio mundial. Sí, exacto, exacto. ¡Wow! ¡Qué honor! Así que va a estar participando ahí también y, bueno, de hecho, también tenemos, bueno, los delegados mismos son competidores también, así que toda la gente que esté interesada por ahí en asomar la cabeza, a ver qué onda es todo el cubing, está más que invitada del once al polo creativo sur de Ushuaí. Procursor de este evento, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Pensaste que esto iba a llegar a esta magnitud, digamos? No, la verdad que no. La verdad que pensé que, bueno, de hecho, cuando presenté la idea del taller, yo pensé que me iban a decir, bueno, Santi, ponete a trabajar. Archívese. Archívese, tal cual. Y, no, y por suerte, dentro del polo hay toda una movida muy linda de esto de, bueno, justamente de la creatividad, ¿no? De diferentes formas de enseñar y también, ¿por qué no relacionar cosas lúdicas como, por ejemplo, esta disciplina, que es muy linda, junto con, ¿por qué no? Algo por ahí un poco más duro de entrarle como la programación. Así que, la verdad que fue todo una... Se me fueron abriendo las puertas, por así decirlo, y la verdad que es algo que... Sí, el universo se puso de tu lado. Y no sé, Maite, pero yo no sé si ella está esperando estar en la tele hoy, por ejemplo. Bueno, yo te quería preguntar, Maite, ¿cuántos años tenés? 11. 11. Maite, ¿cómo fue que empezaste vos con el cubo? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Contanos. Primero, mi mamá no me quería comprar un cubo porque decía que era para inteligentes. Y después le pedí un cubo, esos los truchitos, que salían 50 pesos en ese momento. Y empecé armando, le dije, mirá, arme una cara. Y después me anoté mi tía, trabaja donde trabaja él y me dijo si te gustaría ir a probar. Y acá ya pude armar el primer cubo. ¿Y qué te pasó la primera vez que lo armaste? ¿Cuánto tardaste? Porque, no sé, yo te digo, he intentado con el viejito ese que tiene pegados los stickers de colores. Nunca pude armar ninguno, ninguno porque, no sé cuál es la técnica, pero ¿cuánto te costó armar tu primer cubo? No sé, porque en ese momento no estaba tomando tiempo. O sea, el profe me estaba enseñando los movimientos y como que salió así nomás y no estaba tomando tiempo. Ah, bien, bueno, bien, para hacer la primera vez. Y ahora, esto de que vas a ir a un torneo que van a juntarse con varias personas del país, representantes a nivel mundial. ¿Cómo te sentís con eso? Feliz, muy feliz porque para mí es un honor estar allá porque me gusta mucho el cubo. ¿Y qué es lo que te pasa cuando empezás a jugar? Te ponés, estás nerviosa, estás aburrida. ¿Agrás el cubo? Cuando estoy aburrida me pongo a armar los cubos y a veces cuando me mira mucha gente como que me pongo muy nerviosa. Lo que pasa es que supongo que te debe pasar, Maite, que estás con el cubo y la gente te pregunta, ¿cómo haces para armarlo? ¿Cuál es? ¿Le piden clases? Maite, me dicen, para mí eso tiene una técnica, lo dicen muchas veces y dicen, ah, esto es todo matemática. ¿Y es todo matemática? Sí, digamos, en realidad, para, perdón que interrumpa, ¿no? Pero digo, para uno hacerlo rápido en realidad es más que nada memoria muscular. Pero hay una parte que tiene que ver con estos algoritmos que son diferentes movimientos y una secuencia que uno sigue que, bueno, eso uno lo tiene que estudiar, es más teórico, ¿no? Guau, ¿quién se iba a imaginar que iba a tener toda esa connotación el juego? Y preguntarte, Santi, no por último, pero preguntarte, ¿qué beneficios tiene hacer esta actividad? Bueno, hay muchos beneficios que tiene el cubing en general, digamos, porque se trabajan muchas cosas. Por ejemplo, bueno, de hecho, el campeón mundial del 3x3, que se llama Max Park, que es un estadounidense que ahora hizo un tiempo de 3 segundos con 13 décimas, es una locura. Sí, 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 ya lo pone a entender. Bueno, por ejemplo, él arrancó con el cubo para entrenar lo que es la motricidad fina porque tenía problemas justamente en esa parte, no la motricidad fina. Bueno, terminó siendo campeón mundial. Pero, o sea, a todo el mundo que empieza con el cubo, normalmente, bueno, tenés varias áreas. Tenés una parte física que tiene que ver con esta memoria muscular, el movimiento de los dedos. De hecho, uno cuando empieza a hacer speedcubing, dejas de girar las caras de esta manera y empezás como, bueno, yo no soy el mejor, por ejemplo, pero ahora lo van a ver con Luciano y con Maite. Sí, sí. Empezás a usar solamente los dedos, ¿no? También tiene una cuestión estratégica que uno tiene que ir medio planificando en el momento para lograr la resolución más eficiente, ¿no? Entonces, trabajás la cabeza, trabajás también, ¿por qué no?, un poco las manos que te da esta motricidad fina y también, obviamente, dentro de lo que es la comunidad. Socializar. Socializar, hay mucha gente, por ejemplo, bueno, de hecho hay una gran comunidad, dentro de la comunidad hay una gran proporción de gente con diferentes grados de autismo que por ahí tienen problemas sociales también y esto de compartir el cubo le sirve para justamente por ahí entrar como en confianza con un montón de gente que por ahí de otra manera no podría llegar. No llegaría, no llegaría. Entonces, la verdad tiene beneficios sociales, mentales y físicos también. Así que... Bien, Santi. Maite, te vamos a pedir que si podés armarlo, estaría bueno poder hacer una competencia con tu compañero, pero si lo podés armar, ¿cómo para que la gente pueda ver la dificultad que tiene y cuánto tiempo tardás? Ahora me puse en el riesgo. No te preocupes, no te preocupes. Podemos, y bueno, nosotros podemos hablar de que vos cómo viste la evolución de Maite desde que empezó a lo que es ahora, ¿no? No, incluso los cambios de la personalidad también debe cambiar con el tema de la actividad. Sí, bueno, de hecho, bueno, Maite no solo practica cubing, sino que también, por ejemplo, es una gran deportista, ella hace fútbol también. Y, digamos, por ejemplo, algunas de las cosas que yo he notado a lo largo de esta, de conocerla desde el primer día que vino con el cubo, pidiéndome que le enseñe a hoy que ya está terminando de armarlo, algo que, por ejemplo, Sil, la veo como mucho más por ahí enfocada, ¿no? Digamos, ya al principio le costaba un poco aprender los algoritmos y demás, pero con el tiempo fue practicando. Bueno, fíjate que ahí, bueno, ahí terminó. Impresionante. Yo no sé cuánto tardó, 15, 20 segundos, dice el jefe de cámara, que tardó en armarlo. Ahí mostralo, ponelo así, así, el cámara lo puede apuntar, puede hacer zoom, pero es impresionante. No, no, no. Sí, es muy importante. La agilidad de las manos, la concentración, ¿no? Que tenés que tener para poder lograrlo. Porque fíjate que al principio se puso nerviosa, pero cuando fijó la tensión... Sí, bueno, eso es algo que se nota, digamos, por ejemplo, el tema de la focalización, de también, por ejemplo, bueno, ella tiene mucha habilidad, por ejemplo, la motricidad final la tiene muy, muy entrenada. De hecho, antes de, yo una de las cosas que por ahí le decía mientras ella aprendía a armar el cubo era que ella estaba muy enfocada en hacerlo rápido y yo le decía, bueno, por ahí enfócate más en hacerlo y después le das velocidad. Y, bueno, de todas maneras, ella en el momento en el que aprendió, ya después la velocidad ya la tenía, porque ya la tenía súper entrenada. Así que, ah, bueno, es un gran ejemplo. ¿Cómo te diste cuenta que tenía entrenada la motricidad? Por cómo movía las manos. Ah, bien. O sea, me da cuenta que estaba por ahí ella, yo lo que me imagino, la verdad que nunca se lo pregunté, para poder contestarlo ella, pero algo que yo me imagino es que ella, más allá de por ahí no saber resolver todo el cubo, practicaba mucho los movimientos, todo el tiempo. Todo el tiempo haciendo, por ejemplo, este movimiento, ya esto te da una cierta velocidad, que no es lo mismo que hacer todo eso. Claro, claro. Y entonces, bueno, un poquito la, digamos, cómo ella posicionaba el cubo, cómo movía los dedos, ya te das cuenta que tenía un cierto grado de entrenamiento. Perfecto. Bueno, Coba quiere hacer también sus preguntas, así que vamos del otro lado. Vamos a hablar, a ver, pásenme el cubo, por favor, mientras, es el de arriba, mientras yo voy a ir mezclando el cubo, vamos a hablar con quien tengo aquí a mi lado, el señor Luciano Poroto Rosales. Luciano, contame un poco vos, porque lo decía ahí el profe, vos habías arrancado con otro tipo de cubo. Sí, comencé con el Mega Pyramid. Ajá, que es uno que es triangular. Sí. ¿Y que es más complicado o más simple que este? Más simple. Claro, para empezar está bien, digamos. Sí. Y bueno, cuando viste esto de que en el polo se daba el cubo y demás, dijiste al toque, ma, pa, me para allá. Mi mamá me dijo, porque mi mamá me dijo que yo armaba el cubo. Ajá. Y vivía en una página que había un club, me puso, para que sabía armar el 3x3. Ajá. Y así comencé. Bien, ¿cuántos años tenés, Luciano? Once. Once años, ¿a qué escuela vas? Escuela número dos, Benjamín Zarrillo. Bien, que fue el compañero hace poco, me dijiste. Sí, ayer. Muy bien, estás muy atento a esas cosas, me gusta. Y escuchame una cosa, en tu casa, por ejemplo, ¿estás todo el día con el cubo en la mano? Como dos horas. Claro, y tu vieja cuando te dice, che, cortala, con el ruido, chuk, 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 no, ya están acostumbrados, digamos. Mi mamá me apoya. Bien, y por ejemplo, tus compañeritos o compañeros del secundario, de la primaria, te dicen, che, Luciano, enseñanos, explicanos. Sí. ¿Te gusta explicar o...? Y él le enseñé a dos. ¿Le enseñaste a dos y le enseñaste? ¿Pero armarlo bien o armarlo rápido como armás vos? Rápido. Claro, ¿y cuál es el secreto para armarlo? Porque ahí el profe decía, ¿no? Hay un algoritmo, el movimiento de las manos. Sí. ¿Vos tenés algún secreto especial? Analizar. Analizar, o sea, una vez que vos te entran en el cubo, ¿lo ves? Sí, te dan 15 segundos. 15 segundos para inspeccionar. Sí, me imagino que vos en tu casa, por ejemplo, estás con esto y te tomás el tiempo, te querés superar todo el tiempo. ¿Cuál es tu tiempo récord para armar un cubo esto? 17 segundos. 17 segundos, bien mezclado. Mirá que yo estoy mezclando heavy acá, esto es complicado, ¿eh? Me gusta cómo él va mirando cómo yo estoy armando, ¿eh? Me está... Pero... Bien, ¿y vos? Una vez que te entrena el cubo, ¿lo examinás cuánto tiempo antes de empezar? 15 segundos. 15 segundos vos estás mirándolo, vos lo mirás 15 segundos y a partir de los 15 ya lo empezás a armar. Bueno, yo con mi teléfono te voy a tomar el tiempo, obviamente, pero bueno, queremos saber también un poco esto de que viene el torneo acá a Ushuaia. Maite dijo que está muy emocionada, vos me imagino que también. Sí. Sí, mucha expectativa, ¿no? Tenés ganas de competir contra chicos de otros lados y demás. Y el día de mañana te gustaría, por ejemplo, irte a competir a Buenos Aires, ponéle para... Con el cubo. Bien, ¿y ya qué estamos? Yo aprovecho, chicos, ¿eh? Porque esto es todo nuevo para mí y yo le contaba a mi compañera ayer, yo me dan uno de estos y yo puedo estar dos días seguidos y no lo puedo, no lo puedo descifrar. Y si me las tres días tampoco. Además se enoja. ¿Y ese es más para principiantes? No, es un poquito más complicado. ¿Ese es más complicado todavía? Sí. Pero yo pensé que al tener, o sea, más caras era más complicado este. Ese es más complicado a veces los casos. Ajá. Pero se arma en la misma cosa. Entonces vamos a ir primero con este y después vamos a ir con ese. Así que pará, pasame este porque yo creo que lo tengo en los tiempos. Yo acá le voy a dar el cubo a poroto, ¿eh? Vamos a darle lo que yo voy a tener el tiempo de cuándo lo arma, de los 15 segundos a partir de... Cuando él me diga ya, yo empiezo, permiso, esto no se hace del aire, pero bueno. Usted, yo le voy a entregar y tiene los 15 segundos. Tome acá. Lo va a ver, no lo puede mover. Bueno, cuando vos me digas ya, yo inicio el tiempo, ¿sí? Ya. Bien, ahí estamos, por las dudas. Yo no le digo nada. Por rapísimo, con las manos. Esas manos se mueven, me da calambre. Yo ya ahí... ¿Usted, Esteban, quiere aprender? ¿Le gustaría hacer el curso? Me gustaría aprender y sí, está buenísimo. Mirá la cancha que tiene, amigo. Hay que tener mucha... Yo creo que, profe, usted que sabe, ¿no? Hay que tener mucha paciencia. En realidad, por ahí no tanto. ¿No? ¿Para qué? ¿Cuánto? 28 segundos tengo yo. ¿Puede ser? Bien, bien, bien. 27, bien acá. No, pues hemos ya, hasta que corté. 27 segundos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por 25 segundos. Un aplauso. Lo que yo tardaría... Escuchame. Lo que yo tardaría... Tres días, barra cuatro. Él lo hizo en 20 y tantos. Yo mientras voy a ir mezclando este, pero si querés, tomamos el tiempo a Maite ahora. ¿Se puede competir los dos? ¿Puedo pedir competencia? Para primero quedarme en ella, para... Es que yo uso otro caso. Claro, él usa otro caso, dice. Ella usa principiante y yo avanzado. Ah, o sea, no podemos... Ah, bueno, bueno, bueno. Va a haber una diferencia. Los dos, claro. Un método avanzado. Yo puedo competir con ella, por ejemplo, porque yo estoy aprendiendo... Ah, o sea, acá el más heavy es acá. Mira, el tema con esto es que yo cuando enseño, enseño el método principiante. Y estoy, en estos momentos, estoy estudiando el método avanzado. El tema es que los chicos se me han adelantado mucho y entonces ellos venían semana a semana y me decían, ah, ya me aprendí tantos casos del método avanzado. Ya me aprendí tantos casos. Y bueno, hay varios, no solo Luciano, varios chicos más, ya manejan el método avanzado y están a full con el cubo. Y por eso yo soy el peor de todos. Claro, te pasaron. El alumno superó al maestro en este caso. Tal cual, tal cual. Bueno, como te decía fuera de cámara, eso a mí, la verdad que más que darme vergüenza, me llena de orgullo porque veo que algo habré hecho bien en todos los chicos que todos me han podido superar. Se los ve, se los ve que te admiran un montón. Santi, nosotros queremos que la competencia sea en ustedes dos, porque ya que vos, digamos, tenés más o menos el mismo nivel, bueno, podrían hacerlo, ¿no? Sí, sí, podrían hacerlo. ¿Con Maite? ¿Te parece? Competencias en lo fuerte, vamos con demostración, competencias en lo fuerte. Una demostración del prof y la alumno. Claro, el tema es que cómo calculamos el tiempo de los dos, si queremos. Ah, lo medimos, lo damos. ¿Eh? ¿Ya empezaron? No, 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 estoy mezclando, mezclando. Están mezclando, están mezclando. Yo acá ya tengo mezclado el otro, ¿eh? Yo lo tomo, yo lo tomo. Ustedes, díganme ya, cuando estén de acuerdo, yo arranco el tiempo. Bueno, el que termina, claro, marca punto, listo. Bien. Bueno, antes, digamos, para que por ahí puedan ir siguiéndolo, voy a explicar un poquito cómo se arma el cubo. Ahí está. Normalmente uno, cuando agarra un cubo, tiende a querer armar diferentes caras, pero en realidad, este, por ejemplo, el método principiante, o el layer by layer, se arma capa por capa. O sea, primero vamos a armar una cruz, después vamos a poner las esquinas, después armamos la segunda capa y, por último, la última capa se arma, que es la parte por ahí más difícil que tiene más. Sí, más. Ya lo van a ir viendo porque van a ir viendo que se iba armando. Primero una cara y después vamos a ir armando las capitas nomás. Bueno, cuando quieras. ¿Cuándo? Bueno, ustedes digan, ¿eh? Yo inicio. Bien. En posición de cubo, no sé cómo sería. En tres, dos, uno, ahora. Qué concentración. Bien. Ahora sí que estamos. Ah, no me perdones, no me perdones. Profe, no se pongan nerviosos. Ah, quedate tranquila. Es una prueba en vivo nada más, lo están viendo tres millones de personas nada más. Sin piedad. Redes también, pero nada más que eso, no pasa nada. Hay que seguir. Bueno, vemos ahí que estamos bastante parejitos. La concentración es impresionante, Esteban. Sí, veo, veo. Te puedo decir que acá se ve. ¿Está agarrando, Maite? Se ve transpirar al profesor. Acá tenemos el relato y comentario de Poroto y dice que va agarrando Maite. Ah, claro, porque es muy observador Poroto, ¿no? Él ve cómo estaba desarmado, cómo lo está armando. Lo vemos transpirar al señor Santiago Marfil. Y Maite muy concentrada. Esto es algo muy serio. Se vienen las competencias internacionales ahora, el torneo internacional, así que hay que... Maite, ¿sabes? ¡No! Maite. Menos dos minutos tardó, Maite. Muy bien. Encima yo me trabé todo mal. Menos que hay. Ya, no, ya lo desarmé todo. Exactamente. Bueno, pará, y acá tengo yo el... He perdido. ¿Cómo se llama este? Este de dos por dos. Genia. Este que tengo yo acá. El de dos por dos, según Poroto, es más complicado. Es lo mismo. Lo armá también con el mismo método principiante, pero hay más casos. Claro. Como SLL, Ortega, EG1. ¿Y Borreste Ortega? No. EG2, ¿qué? Ah, no. No hay que ver. Tengo el... Pará, dame ese. Y vamos con este. ¿Te parece cuánto? ¿15 segundos? ¿Vas para analizarlo? Este, menos de un segundo. ¿Ese cuál es? Pará, pará. El dos por dos. Ese es un cubo como este, pero tiene solamente las esquinas. Pará, pará, pará. ¿Meno de un segundo qué? ¿De analizarlo? No, armándolo. Récord. ¿Se le puede hacer zoom al cubo ese? Pará, pará, que ya me estamos laseando. ¿Vos me decís que esto lo armás en menos de un segundo? Sí, profe, estaba conmigo. Sí, el mejor tiempo que le registramos es 0,89 centésima. No, 85. Ah, 85. Ah, bueno. No, no, la centésima acá no le puede pifer, ¿eh? No, no, no. No, eso te iba a decir. Bueno, o sea, acá... No te perdonas. O sea, no voy a tomar el tiempo, básicamente, porque si es en ese sentido es... No, a veces tardo más. No, bueno, pero vamos a... Bueno, voy a tomar el tiempo. Yo, vamos, ahí está. Pará. Entonces, pará, yo te voy a decir ya, no toques nada todavía, no me hagas trampa. Cuando yo diga ya, arranca, dale. Pará. Ah, lo está abriendo, está bien, está bien. No, es tremendo esto, ¿no? Ya, está. Está bien. Bueno, tardó ocho segundos. Ocho segundos tardó el tiempo. Qué locura. Muy genio. Qué locura. Qué, qué, bueno, te felicito por otro porque te veo que sos un entusiasta también del cubo porque cuando la veas a Maite, bueno, profe, usted podrá, podrá decirlo mucho mejor, ¿no? Pero mientras ustedes armaban, ella iba diciendo qué técnica usaban y demás. Me parece que hay bastante futuro en estos dos para, para lo que es el cubing. Sí, 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 de hecho, bueno, nosotros, yo la verdad que no tengo registro de otro club de cubo, la verdad que si se juntan estaría buenísimo que nos juntemos todos, acá en la provincia por lo menos. Y, bueno, como por ahí fundador del club, la verdad que a mí me sorprendió mucho tanto las ganas de los chicos de aprender y de desarrollar toda esta disciplina y además la habilidad, ¿no? Porque, bueno, de hecho, por ejemplo, tenemos otro, por ejemplo, otro de los miembros del club anda con un promedio de 13 segundos en resolución de este. Así que son tiempos realmente, realmente lindos, sí, buenos. Yo, por ejemplo, mi promedio, yo para que sepan dos, mi promedio está dentro de los 50 segundos que para el común de la gente es como, uh, re bien, pero bueno, para la gente que se dedica a esto es, eh, bueno, bien. Hay que estudiar un poco más, hay que pensar. Sí, sí, bueno, yo la verdad que también, oye, también es una cuestión de dedicarle tiempo, bueno, uno cuando es adulto, viste, ya no le puede dedicar tanto tiempo, entonces, bueno, va por ahí ese. Va por ahí. Tenemos pedido de la gente, pero ahora seguimos charlando, que hagan una competencia entre los tres. Bueno, yo apuesto por Poroto. Así que, eh, sí, que... Poroto está en la amiga, así que él es mi participante. Yo, Maite, obvio. Maite, yo soy fan, así que desarme bien. Soy hincho por mí. Profe quedó solo. Soy hincho por mí. Ahora que lo sigo desarmando. Después seguimos, 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 porque tenemos mucha gente que nos está viendo. Mirá que bien. Así que, eh, muy interesante el tema. Sí, vos también haces los videojuegos. ¿Cuántos años debe tener esta actividad? ¿Ya lo desarmaron? Sí, yo lo estoy mezclando hasta que, hasta que sea, hasta que me avisen. Bueno, en realidad, el cubo se desarrolló en la década del 70, sí, por Erno Rubi, que es un profesor de arquitectura. Y, bueno, él, digamos, desarrolló en realidad el primer prototipo del cubo para una clase de, una clase de sus, bueno, era una herramienta para su clase. Sí. Y lo desarmó y tardó como un mes en armarlo. Y se dio cuenta que se había divertido mucho en el camino. Y entonces dijo, bueno, esto capaz lo puedo vender como un juguete. Así que arrancó ahí, al 70 y, creo que fue en el 76, por ahí. Y de ahí fue puro. Y de ahí, claro, en realidad, bueno, en realidad hasta el 82, en el 82 se hizo el primer torneo de speedcubing, donde el récord mundial en ese momento era de 22 segundos. Y, bueno, y en ese momento ya se estaban desarrollando los métodos más avanzados, como el método Friedrich, que fue, digamos, uno de los métodos que se desarrolló el más, por ahí, el más utilizado cuando uno ve videos de speedcubing. Y después empezaron a desarrollar otros, como, por ejemplo, el RUX o el PETRUS. Hay diferentes métodos que, por ejemplo, tienen diferentes estrategias y diferentes algoritmos también. Bien. Bueno, ya tenemos desarmados los cubos. Sí. Yo ya los armé bastante para el amigo. Los cerveces. Acá, bueno, acá ya están. No, a ver si esta vuelta lo termino de armar, me puse nervioso y lo... Bueno, a ver, a usted me dice, el jefe de cámara. ¿Para, para, para, ya lo analizaron los tres? Mi predicción es que va a salir. ¿Ya analizaron los tres del cubo? ¿Lo vieron los tres? Bueno, cuando yo digo ya, arrancamos. Dale. Tres, dos, uno, ya. Qué temprano. Qué bárbaro, ¿no? Sigan ahí. Bueno, ahora tenemos los tres competidores, el profe, los dos alumnos, afilando los dedos para que saquen el menos tiempo posible. ¿Cómo se ven en la competencia de Ushuaia? Con su nariz. Ahora te cuento. No se puede hablar. Yo quiero... Esa es trampa, Nati. Nosotros nos hacemos un montón de cosas. Pero bueno. Coba, Coba, tenemos que ir a hacer una práctica... No, yo te digo, no. No pon y entenderlo. No te digo yo. Termino. Bueno, primero, vamos al segundo puesto. Se le volteó una arista. Se le volteó una arista. ¿Y eso qué quiere decir? Se le volteó una arista. ¿Qué está...? ¿Es complicado eso? Sí, que está armando el cubo y... Listo, Maite. ¿Sabes por qué? ¿Estás año, Maite? Termino, Maite. Y la hice más complicada. ¿Cuántos segundos tardó? 35 segundos tardó nuestro amigo aquí para armarlo. Ahora, te pregunto, mientras el profe sigue ahí terminando su cubo, a vos por otro. Cuando vos analizas, que me decís, 15 segundos. Ay, mirás. ¿Qué es lo que analizas? ¿Qué es lo que vos mirás? ¿Y qué cálculo es así? Que se pueda contar fácil los cálculos que vos haces cuando vas a armarlo. Hago para comenzar a armar más rápido esta pieza, la cruz. Busco dónde están y ubicadas y hago los pasos. Ajá, ¿qué buscaba? ¿Está ubicada qué? ¿Cuál? ¿Dónde están ubicadas cada pieza? Ajá. Si una pieza está así, la meto así. Claro, ya la va girando. Está increíble. Claro, o sea, hay algo que... Yo trato de entenderlo, pero no es muy rápido. Ahí el profe tiene para decir algo respecto a la vuelta del cubo. No, justo me pasó lo mismo que a Luciano, que se volteó una arista en los giros cuando uno lo hace rápido el cubo. A veces estas piezas quedan giradas. Por ejemplo, esta es una situación imposible, digamos. No la podés solucionar porque, bueno, se torsionó. Esta ficha en realidad va así. Claro. En este momento el cubo está solucionado, pero, bueno, queda desacomodado. Ah, eso me pasaba a mí entonces. Quedás como en un loop que no lo podés solucionar, digamos. Mira, Maite, muy bien, muy buen tiempo. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué te dicen tus amigas en la escuela? Te dicen, quieren que te llevan un poco... Porque también es eso, viste, que por ahí ven a uno de los chicos que está con la actividad que hacen y después van y compran porque les gusta, porque les llama la atención o que se sumen al taller también, ¿no? Sí, yo hoy, no, el lunes me preguntó mi amiga dónde hacía cubos y me olvidé de decir al profe. Ah, claro, para ver si también hay lugar. Profe, ¿cuántos alumnos tenés en total? Bueno, hoy en día tenemos 21 miembros en el club. Yo ahora, bueno, estén atentos a las páginas del polo porque, bueno, vamos a estar abriendo también talleres para adultos de cubos. Bien, ha pedido. Sí, sí, talleres adultos, adolescentes y también para niños. Y, bueno, la verdad que esperamos que sea la mayor cantidad de gente posible que podamos juntar acá, por lo menos en Río Grande. Y, bueno, como te decía, tenemos 21 miembros en el club y, bueno, ahí, por ejemplo, ahora están terminando unos chicos que también probablemente se incorporen al club cuando terminen el taller, quien termina la semana que viene. Así que, bueno, ahí andamos. Santi, por último, para cerrar la nota, contanos, bueno, sobre el torneo, cerramos con eso y los horarios del polo creativo para aquellos que se quieran acercar. Bueno, para cualquiera que se quiera acercar al polo creativo, estamos abiertos de 10 de la mañana, no, perdón, de 9 a 22. Ahí, bueno, se ofrecen talleres más allá del cubo, de cualquier otro saber digital. Por ejemplo, hay para grandes, para chicos, para todas las edades. Estamos haciendo, por ejemplo, talleres de planilla de cálculo, de cosas que te sirven, digamos, para formarte profesionalmente. Y también otros talleres por ahí más lúdicos o talleres de creación de videojuegos, de cualquier tipo. Bueno, yo también doy impresión 3D, por ejemplo, entre otras cosas. Y, bueno, con respecto al torneo, como dije antes, se va a celebrar el 11 de noviembre en el polo creativo sur de la ciudad de Ushuaia. Va a ser un torneo de un día, por ende va a estar todo el día el torneo. Probablemente terminemos a la noche. Y, bueno, después tiene un cubo limitado de 80 personas. Hoy en día estamos por las más o menos 35, 40 anotados. Todavía hay lugar. Todavía hay tiempo para anotar, se pueden anotar hasta el último día. Es un torneo oficial. Bueno, ahora vos me preguntabas, por ejemplo, cuál era mi perspectiva en el torneo. Sí, sí. Mi perspectiva en el torneo, digamos, yo sé que no tengo tiempos competitivos, pero una vez, digamos, lo que sí me gusta a mí, por ejemplo, o por lo que yo voy personalmente, es por la cuestión de registrar mi tiempo a nivel oficial, digamos, ¿no? Los chicos, bueno, ellos sí tienen chances de por ahí ganar, porque la verdad que no sabemos qué nos vamos a encontrar acá en la isla. Capaz que hay un montón de gente que hace muchos cubos o capaz que no. No sabes, sí. De hecho, bueno, los de la asociación me decían eso, ¿viste? Que, bueno, a veces uno se lleva sorpresas. De hecho, bueno, es Guido Di Pietro, que es el delegado de la WSA que está trabajando conmigo en el torneo. Yo los conocí a los chicos, le hicimos una videollamada la otra vuelta y se sorprendió del nivel y de lo mucho que les gusta todo este tema. Así que, bueno, nada, estamos, la verdad que muy contentos con todo eso. No sé si me olvido de mencionar algo más del torneo, pero, bueno, con respecto al polo, nosotros, el club, nos juntamos los viernes, o sea, hoy, por ejemplo, nos vamos a juntar de 7 de la tarde a 9 de la noche para que todos puedan ir, ya estén todos liberados de sus actividades. Así que, bueno, cualquier persona que sepa armar el cubo puede directamente venir a anotarse al club y si no, se pueden anotar en los ayeres que vamos a estar abriendo próximamente. Bien, excelente. Gracias, Santiago. Gracias, Maite. Gracias, Poloto, del otro lado. Bien, Poloto, ¿eh? Te tengo toda la fe para el torneo. ¿Se puede apostar? Porque si hay apuestas, aposto por vos. No, bueno, gracias, gracias, gracias. Te dijo que sí. No se te achicó ni un bajito, ¿eh? No, obvio. Y éxito, éxito para el torneo. Después del torneo, obviamente, después nos podemos volver a invitar chicos así nos cuentan un poco la experiencia de mezclarse con chicos de otro lado. ¿Te parece, Poloto? Y la próxima venís con la camiseta de boca. ¿Ves? No le gustó mucho tu propuesta. Sí, sí, dijo que sí, dijo que sí, dijo que sí. Bueno, bueno, de este lado, bueno, gracias, Santi, gracias, Maite. Gracias, Maite. Vas a representarnos, obviamente. Y les deseamos todo el éxito en el torneo, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, bueno. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros con esto tenemos que irnos a una pausa. Enseguida venimos con más en agenda. Bien, continuamos con más en agenda y quedó el estudio, todos enloquecidos. El staff está enloquecido con los cubos mañana o hoy de la tarde se van todos a comprar cubos. Y además había otros modelos que no los habíamos visto. Para la próxima vamos a pedirle que traigan todos los modelos porque eran muchísimos y muy raros. Sí, muy raros. Yo nunca los había visto. Hay algunos que los chicos todavía no sabían armar. Imagínate lo complicado que deben ser. Así que qué buena iniciativa. Y obviamente después del torneo seguramente invitaremos a los chicos para que nos cuenten su experiencia. Y ahí sí que nos muestren también los otros cubos que nos mostraron fuera de cámara. Nosotros debemos continuar informando en esta jornada de viernes. Y atentos porque en un poquito más de una hora se viene el partido de los Pumas. El último partido de la selección argentina de rugby en este Mundial de Francia 2023. Ni más ni menos que contra Inglaterra. Nuevamente contra Inglaterra luego de haber perdido el primer partido en el debut. Contra este gran conjunto que estuvo a nada. Pero a nada de conseguir el pase a la final. Argentina va por la hazaña, por la proeza. Para poder igualar su mejor rendimiento en un Mundial de Rugby que fue en el año 2007. Cuando en Francia también curiosamente le ganan por 35 a 10 al conjunto francés. Y se queda con el tercer puesto. Bueno, cosas a tener en cuenta. Hay realidades distintas en este partido del día de hoy. Lo que estamos viendo ahora son imágenes del primer partido que jugaron en este Mundial. Donde hay una curiosidad que por ejemplo. No hubo ningún try convertido por ningún lado. O sea, convertido no. No hubo ningún try apoyado. Por ende, ninguno convertido. Los dos puntos. Nadie pudo ingresar al ingol rival durante este partido. Pero así todo terminó 27-10 para la selección de Inglaterra. ¿Por qué? Porque el hombre que veíamos en cuestión que está pateando todos los tiros. Estamos hablando de George Ford. Metió los 27 puntos del conjunto inglés durante ese partido. Entre penales y drops sumó 27. La curiosidad también tiene que ver con que no va a jugar de titular el día de hoy. Hoy, Inglaterra. A ver, ahí vemos lo que es la importancia que le da cada uno al partido. Argentina solamente irá con un solo cambio para jugar el partido del tercer puesto. Que es el ingreso de Tomás Cubeli por Gonzalo Bertranú. Bueno, es un solo cambio. El resto del equipo se repite con lo que fue la derrota. La dura derrota contra Nueva Zelanda el viernes pasado. En cambio, en Inglaterra son ocho los cambios. Y esto quiere decir que el técnico inglés está buscando darle un poco más de robaje a aquellos jugadores que no tuvieron tantos minutos de juego durante todo este Mundial. Eso puede hablar de dos cosas. O que Inglaterra está confiado. O que el técnico confía plenamente en todo su equipo. No solamente los 15 titulares. Y por eso elige rotar. Para Argentina es una buena prueba para ver cómo va a quedar plantado de acá al futuro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo perder como perdió, por ejemplo, contra Nueva Zelanda. Que perder luchando hasta el final. Ni hablar del hecho de ganar. Estamos hablando de que más allá del resultado. También mucho el desarrollo del juego va a tener que ver con el futuro de los Pumas y de Michael Chaika al frente de esta selección. Porque es como les decía. No solamente acá se va a analizar el resultado, sino el juego y cómo se trata de llegar a la victoria. Por eso va a ser fundamental el rendimiento del pack de forwards de Argentina. donde busca reposar su juego con fuerza en el rack, con tratar de llevar el mol cada vez que se pueda. Con un juego que involucra mucho, mucho el juego físico. Por eso mismo vamos a ver cómo queda Argentina. Obviamente esperemos que con una victoria. Pero en la derrota también se van a poder llevar puntos positivos en caso de que el partido sea peleado. Y que Argentina dé batalla durante los 80 minutos que dura este partido. Bueno, 4 de la tarde después de la agenda, vienen en contacto. Y a las 4 ya empieza la transmisión oficial desde el Estat de France. En Francia, obviamente. Argentina contra Inglaterra. Inglaterra contra Argentina. Los Pumas buscan igualar su mejor marca y quedar terceros en este Mundial 2023. Bien, nosotros continuamos con más y vamos a hablar sobre la efeméride del día de hoy que tiene que ver con el Día Mundial del Patrimonio Cultural, celebrado y conformado por... Audiovisual, perdón. Celebrado y conformado por parte de la UNESCO, ¿no? Con la intención de poder recordar la importancia que tiene el patrimonio audiovisual en nuestra historia, ¿no? Las películas de cine, los programas de radio, de televisión, así como también las grabaciones de audio y video son documentos muy importantes para la memoria histórica de los pueblos y del mundo. Son parte de la identidad de la sociedad. Es por eso que desde la UNESCO se proclama cada 27 de octubre el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. ¿Cuál es la intención de esto, no? De que cada país, de que cada lugar pueda recopilar toda la información audiovisual y también entender que es parte del patrimonio y que sirve para alguna producción en algún momento, en algún contexto, ¿no? Esta idea fue desde la UNESCO desde el año 2005 y la idea es conservar imágenes de un movimiento que se aprobó en el año 1980 y que luego sirvió como precursora a la fecha para entender la importancia de la conservación del material audiovisual. Nosotros tenemos incluso en el Canal COA un espacio donde se recopila toda la información que tenemos del canal, ¿no? De todo lo que se transmite, ¿no? Y que sirve también en un espacio archivo porque luego esa información, ese material se vuelve a reutilizar, ¿no? ¿Por qué es importante proteger los documentos audiovisuales, no? Con el avance de la tecnología se abren nuevas vías, se generan nuevos sucesos y también experiencias y movimientos de arte y creatividad que obviamente derriban e impulsan algunas cuestiones de comunicación y el acceso a la información. Es por eso que es importante poder preservar y conservar los documentos, ¿no? Grabar ciertas cuestiones puede servir para luego utilizarlo como herramienta para desarrollar diferentes actividades y diferentes producciones audiovisuales a lo largo de la historia. Lo que quizás por ahí es considerado algo efímero, que no se necesita en ese momento. Luego puede ser utilizado como un arma o como un recurso para algún tipo de producción. Desde la grabación de un torneo, la grabación de un complejo, la grabación de algún evento particular, así como también la recopilación de imágenes en algún contexto o en algún evento, sirven para entender que la historia va trascendiendo y también así como trasciende, la historia se va transformando. Pero también es necesario poder retrotararnos en el tiempo y entender la historia con esta recopilación de información. Por eso es tan importante poder conservar las grabaciones, poder tener espacios en el mundo, en el país donde se le dé prioridad al archivo, ¿no? Como también está la carrera de archivología, en este caso hablamos de los medios audiovisuales, ¿no? Pero la importancia de que tienen estos espacios en los diferentes ámbitos. Nosotros, como decíamos, en el canal tenemos un espacio dispuesto donde todo el material audiovisual es resguardado, es recopilado, tiene una nomenclatura, ¿no? Para luego utilizarse como materia de archivo en algún evento particular que sirve a modo de prueba, que sirve también como parte del patrimonio de nuestro mundo. Así que nosotros invitamos a aquellas personas que tengan información importante que la guarden, que la conserven porque no saben para qué puede servir en algún momento. Bien, Nati, muy importante esto, ¿no? Lo de mantener el archivo vigente, tenerlo siempre porque es la historia pura, ¿no? Claro. Es la importancia de poder tenerlo a mano para nunca olvidarlo también y usarlo y traerlo a colación del presente. Porque muchas cosas del pasado se repiten en el presente. La historia cíclica, a veces la vida, la historia cíclica, dependiendo el lugar, el sector. Y muchas veces el mostrarlo, ¿no? Es importante, pero también hay que conservarlo para poder mostrarlo. Y con esta era de la nueva tecnología donde todo se va, donde todo se pierde en una nube, hay que saber cómo archivarlo para poder conservarlo, ¿no? El archivo no perdona. Claro, exactamente. Bien, y nosotros con esto te invitamos a que, bueno, guardes la documentación, la compartas también porque también es una manera de sostenerla en esta nube tan grande. Sí, mucha grabación casera de gente aficionada, ¿no? De eventos importantes que han pasado a lo largo de la historia que se pueden digitalizar tranquilamente. Exactamente. De hecho, hay cursos de digitalización para poder conservar esos archivos que se van deteriorando con el paso del tiempo y que luego pueden ser necesitados, ¿no? En el caso de nosotros también tenemos esa posibilidad, ese traslado de lo que fue canal de la televisión pública que en su momento fue distribuido en cada canal y pasarse a la parte de digitalización, ¿no? El material para que luego nosotros lo podamos usar. Así que nosotros con esta información y la efeméride del día de hoy nos vamos a una siguiente pausa, ¿no? Así es, nos queda todavía un poco más de programa, nos queda más información, así que no se muevan. Bien, último bloque en agenda. Se nos fue volando el programa en el día de hoy, ¿no? Exactamente, pasó volando. El tema del Rubik creo que nos tuvo bastante tiempo y era muy interesante, así que ya la gente está pidiendo que se repita. Sí, ¿no? Acá se quedó un lío todos emocionados, entusiasmados con el tema del cubo que seguro que va a dar que hablar y cuando termine el torneo vamos a tenerlos acá seguro. Un torneo interno de Rubik acá en Canal 13. ¿Te parece? A ver quién gana. Bueno, tenemos que continuar con más información, nos quedan poquito menos de 10 minutos para seguir informándolos y en este caso vamos a hablar de viviendas y en este caso viviendas para profesionales médicos, algo que se viene trabajando ya hace mucho tiempo, ¿no, Nati? Sí. Se hablaba, ¿no?, de la falta de profesionales y demás y algunos hablan de la falta de incentivo para que vengan a la provincia. Bueno, uno de estos era el tema de la vivienda. Entonces, la ministra de Salud de la provincia, estamos hablando de Judith y Giglio, junto a la presidenta del IPB, Laura Montes, firmaron un convenio de arraigo profesional para médicos con exclusividad en la salud pública. El convenio este tiene por objeto otorgar una nueva herramienta para poder favorecer el arraigo de los profesionales médicos que se desempeñen en la salud pública de la provincia a través de un aumento del 3 al 6% en el cupo de viviendas construidas por este organismo que van a ser destinadas para médicos y profesionales de la salud. Bueno, atentos, porque para esto los profesionales deberán contar y cumplir con los requisitos que la institución exige mediante una resolución, la resolución número 165. Y los requisitos son estar inscriptos en la demanda del IPB y H, ser profesionales con dedicación exclusiva sanitaria, contar como mínimo con dos años de antigüedad laboral en la salud pública y estar sujeto a una prestación de servicios mínima de 10 años en el Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, al respecto de este convenio, la presidenta del IPB, Laura Montes, dijo que es una premisa del gobernador Gustavo Melecha, mejorar el funcionamiento de la salud pública y como institución acompañamos la decisión del arraigo de profesionales en la salud porque es un bien para la sociedad. A través de este convenio, las áreas buscan dar respuesta ante la problemática de la falta de profesionales de la salud pública, lo que hablábamos, Nati, al principio de esta mención, y la modalidad del mismo será mediante convenio con canon de uso. Es decir, que los profesionales pagan una cuota mensual de la vivienda encomendada. Bien, además tenemos otra novedad del IPB y tiene que ver con la regularización de las tierras en la Margen Sur, ¿no? Este proyecto que se viene trabajando desde el año 2016, ¿no? El IPB realizó una entrega de nuevas actas de tenencia a familias de la zona de la Margen Sur. Este acto estuvo encabezado por la presidenta del IPB, Laura Montes, junto con el equipo de tierras del área de técnica de la institución, ¿no? Este jueves, en el día de ayer, se sumaron más de 30 familias a la entrega de actas de tenencia que se realizó en la institución y los vecinos de los barrios correspondientes al programa de regularización dominial de la Margen Sur, ¿no? Una de las cuestiones que detalló la presidenta tiene que ver con el compromiso del gobierno de la provincia con los vecinos de la Margen Sur y esta necesidad de regularizar la situación que estaban mostrando cada uno desde su familia. Desde el año 2016 se lleva adelante este programa en el que más de 13 barrios del sector de la Margen Sur han trabajado mucho para que se reconozca a las familias y se les brinde los servicios correspondientes, ¿no? Gracias al trabajo que se realiza día a día de regularización dominial del área técnica, los vecinos hoy pueden mejorar su calidad de vida. En este acto también se enmarca dentro de las acciones el Instituto Provincial, lleva la regularización habitacional de cada provincia, de la provincia y también concluyen con el tema de la documentación, ¿no? La importancia de aquellas familias que no hayan todavía regularizado su situación, ¿no? Que pueden acercarse al IPAVE y presentar la documentación respaldatoria para poder regularizar la situación dominial, ¿no? ¿Dónde lo pueden hacer? Pueden acercarse a Pellegrini número 511 en el horario de 8.30 a 15 horas. En las oficinas de la Margen Sur también pueden acercarse que están ubicadas en Cayetano 271 en el horario de 9 a 14 horas. También pueden comunicarse mediante WhatsApp para hacer consultas al 2964-60-0670. Eso sería la información que tenemos respecto al IPB y qué importante, ¿no, Cova? ¿Cuánto tiempo las familias han estado esperando poder regularizar esta situación? En su momento se ha cortado el puente para poder tener el acceso a la tierra legalmente como corresponde y obviamente tenía un proceso, ¿no? El hecho de que primero tengan los servicios, se regularice, se reúnan con los diferentes presidentes del barrio y que cada uno desde su lugar vaya inscribiéndose con la documentación fehaciente y ahora esta regularización que es tan importante, ¿no? Y que se va haciendo por etapas porque la realidad es que son 13 barrios, es un montón la población que está de ese lado y que se hagan este tipo de cosas es fundamental, ¿no? Exactamente, es un tema tedioso, no lleva su tiempo, pero al fin se está pudiendo regularizar la situación de estas familias y obviamente lo celebramos. Nati, nos estamos quedando sin tiempo, pero no sin antes mencionarles las farmacias de turno para este viernes en toda la provincia, empezando por la ciudad de Ushuaia, está de turno la farmacia Ushuaia en Cuanip 540-471-053, el número de teléfono. En Río Grande estará de turno farmacia Posadas de Posadas 547, teléfono 30-03-79, mientras que en Toluín está farmacia del lago en avenida de los Eclam 115, número 2901-49-2229. Bien, nosotros te recordamos, ya está terminando el programa, pero recordarte que si querés ver el contenido que hicimos durante la semana, podés encontrarnos en agenda-bajo, ok, así nos podés encontrar en Instagram y también podés ver todo el contenido de la Televisión Pública Foina, así como Televisión Pública Foina, en ambas redes, ¿no? Exactamente, no se muevan, se vienen en contacto y a las cuatro partidos los pumos contra Inglaterra, no se muevan de la pantalla de la Televisión Pública Foina y tengan todos ustedes un muy lindo fin de semana.